hola amigos los canarios hola mi youtube que estamos con la gotera que todavía tenemos que mejorando todo sorreando pero bueno no pasa nada feliz domingo y tenemos el coli y salmonella los grandes problemas del 2023 esto es increíble señores que no paramos con la que no para a viario de venir que pasa igual como se sabe que coli como se sabe que salmonella que está pasando que lo que pasa señores primero el coli salmonella es una bacteria que afecta a nuestro paro en dos aspectos uno en el huevo y dos en los pichones es muy 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 fácil de detectar muy fácil cuando tenemos los huevos incubados y se nos aborta o cría unos grumos como si fueran bolas y lo ponemos la luz unas bolas eso es que los paros casi el 90% tenga salmonella o el coli vale es decir no abortan los huevos sobre todo se manifiestan en antes de nace que no nacen que eso hay coli o salmonella casi 90 95% seguro seguro no segurísimo otra manera que se detecta los paritos los paritos voy a poner también la prevención otra es la prevención en los paros muertos con el cuello doblado me lo voy a enseñar porque yo no tengo yo no soy el típico tío que no yo enseño las cosas como son que cree que yo no lo tengo pero ahora voy a enseñar mi teoría vale venga vamos por aquí vamos a que los paros puedes mirar tenemos el pichón este está tocado esto es una amarilla a la blanca está tocado se puede salvar claro que después de arva se puede salvar perfectamente ahora le explica cómo se salva esos paros yo tengo mi teoría es que yo no salvo ninguno ya está está lloviendo yo estoy en chancleta que como siempre vamos a ver mira lo ves es de paro con el cuello torcido está muerto por el coli o salmonella lo veo no y así se está muriendo mucho antes del anillamiento se muere se ve que este que es un seco 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 con el cuello torcido con el buse lleno mucho de que con el buse lleno y torcido el colo termonero este a la basura yo tengo mi teoría dirá este se morirá mi dependiente pata de rana lo vete también está nifunifano ha comido ha comido lo veo no está está con las patas de rana está muy débil muy débil este paro está seguramente se morirá seguramente pero bueno vamos a ver la oportunidad yo no tengo como se puede curar con un antibiótico señores ya haré también un vídeo de los antibióticos porque aquí tenéis un cacao mental increíble bico que si no sé qué bico no antibiótico antibiótico por la bacteria es que es que metemos antibiótico en todo todo no no cada uno tiene sus ramas hay antifúgidos antibacterianos y tenemos anti como es lo de estos de la de la cocido el que si no es una bacteria es un microorganismo vale que o para otras cosas que para vale vamos a empezar por ahí necesitamos antibacterianos para os recomiendo amocicilina una en ro una tilofina un antibiótico de anti amplio espectro y con esto curamos lo que los paro mi teoría ahora va mi teoría por lo que yo hago veréis que aquí tengo yo que tengo yo un paro tocado vale entonces si tengo la misma alimentación aquí que aquí estás comiendo la misma pasta aquí que aquí y con todos los paro iguales yo creo que algunos paro lo aguantan y otros no vale yo por ejemplo mañana ya limpio volcó no está todo sorreando y yo no me limpia ahora mira siento paro no han aguantado porque esto sí por ejemplo porque todos estos pijones mira mira qué cosa más bonita los pijones me tiene el niño nuevo con la mamá pues no lo he puesto mirar porque estos 6 es decir es decir es decir es decir es lo que lo vuelvo siempre recargo yo estoy cada vez más convencido en mi teoría de que hace unos paros fuertes es de que aguante bien que no se muera le podemos meter una inyección de antibiótico papilla con antibiótico le damos papá talento señores y yo quisiera este aviario sacarle dinero dinero de verdad yo como por la mañana me levanto toda la mañana preparo 2 erica hay calentita con antibiótico en pie sacaría 10 veces más de 10 veces más paro lo que estoy sacando yo soy de la opinión que tiene que un equilibrio entre saca paro y saca calidad calidad de acá para lo bueno y saca paro fuerte pues yo disfruto ya lo más de muero pero mira 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 lo veo no lo veis yo disfruto de ellos desde un albino un albino lo bueno yo disfruto de ellos y disfruto de esto de aquí disfruto de todo aquí lo ve de ahí por lo mismo aquí tenía 4 4 4 para tenía 4 ha muerto uno manqué a otra de los tres no valdrá más otro valdrá menos pero es lo que te vuelvo a decir yo soy de la opinión de darle los antibióticos desde a que nazca hasta que tenga cinco días ahí para adelante ya está si ese se le ha dado su antibiótico y no ha sobrevivido es porque la enfermedad o están débiles no tienen palante o porque están tocados con lo cual prefiero que se muera lo digo de verdad prefiero que el paro se muera a que tienen palante este año está atacando mucho 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 porque estamos tratando tanto los paro que todo no tienen defensa no tienen nada no tiran palante y al final se nota se nota todo la verdad mira voy a enseñar otro de aquí ya no tengo por qué salera este no es que este creo que este también está tocado lo veo no este también está tocado vale está tocado estamos poniendo la misma comida ahora voy a enseñar un ejemplo de lo que no está tocado y mirad mirad estos nacidos no ven la misma comida y tienen los mismos todos mirad por qué esto aguanta mirad por qué esto si aguantan a ver creer que yo embuchado nada por qué os creéis que esto aguantan y los otros no lo que hay porque unos serán más fuertes y otros no yo voy a coger unos paros fuertes mirad esto de aquí mira esto de aquí que están ya que hay para detectarlo todo amarillo lo que pasa es que debe con el fondo este pero todo amarillo amarillo la blanca han aguantado más estos pasados de mañana en la bola era mañana lo seré en la voladera va en toda la voladera porque ese no aguante nos decía aguantará y esto sí o así este de aquí esto de aquí tenía unos roa blanca perfecto la madre y el padre acogieron lo mataron a todo a todo todo es todo lo mataron a los 55 familias ya aquí no están la primilla que se encargue de ellos fuera fuera de no los quiero yo ni para vender ni para vender llega un momento que una cosa que no te dé buen producto buen producto buenos pájaros yo traje que te dé esto de aquí aquí tiene una roa blanca espectaculares mirad que mosaico mirad que pichones que mosaico lo que padre me han arajado pero es por la cámara pero pues están tocado ahora son blancos no lo están el rozo dios que con la cámara están blancos estos están creando el que cría bien que no va fuera ya está mirad mirad no ven por ahí crían unos y otros no lo voy a decir 40 millones de veces la salmonella se cura voy a decirlo con un tratamiento antibiótico durante siete días siete días siete días a los padres se le cura a todos y después si van a nacer dos días antes de que nazca hasta que esté en el anillamiento se le echa un poquito una especial cría de cualquier cosa si tenéis dudas llama a la tienda alcanario.com y así mirad ya dice consigue una línea buena bonita de paro no sacando tantos paro seleccionando un poquito más y os voy a dar mis primas estamos humanizando los paro sacándolo cada vez son menos fuerte menos intenta yo sé que todo el mundo quiere sacar tres mil millones de paro hace cualquier cosa y yo lo sé yo comprendo que lo comprendo en que yo me he visto la esto de sacar sacar pero yo mi teoría a la larga es de sacar paro fuerte de hace una selección y punto y el que sobreviva y el mejor saca un poquito menos y después disfruta más yo lo veo en mi punto de vista siempre 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 mira mira qué preciosidad mira porque no sobrevivió a estos cinco roos a los blancos mira 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 que paro ese de ahí mira 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 qué pichona mirar mirar porque porque han sobrevivido cinco porque si primero porque son buenos padres porque han sobrevivido y ya está uno se mueren otros no y así éste se ha más muerto aquí ni al enteros muertos mira dónde está no voy a tener que se muerdo tina mirar mirar qué pichón o lo vuelvo a decir señores selección selección más selección y cada vez tiene más más por ello hace lo que queráis mira hace lo que queráis siempre lo digo en vuestra casa manda y ustedes yo siempre subo mis puntos de vista yo no tengo que decir nunca lo que hace mira quería como queráis hace lo que queráis y yo estoy aquí para dar mis puntos de vista siempre mirar qué cosa más bonita ahí voy a poner ahí el mamá la papá y los críos de ahí mirar ahí y ahí comienzo yo lo vuelvo a decir eso se morirá pero uno tirar a otro no tirarán y así necesitaremos por ejemplo esto de aquí puestas nacido a la misma vez que es esto de aquí estamos para una pera es tan sano ya está lo malo transmite los padres no lo sé porque es que no lo sé pero la salmonella está en el padre en el huevo y si salen después puede que cuando nazcan los padres y lo tienen usted la tramita la opción con lo cual dos días antes de elevar si tiene algo los padres elevar y si no tienen palante que yo prefiero mi opinión que remueve ir a otro que un delito como dice el delito en tu casa lo que te dé la gana aquí los paro están con comida con agua y están en las mismas condiciones y tiran palante y se escucha está aquí increíble la verdad yo creo que quiera conmigo mirar ya que pisiones uno u otro 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 mirar mirar pero otros la que va a salir esto de un rojo blanca este y este una madre sola hay algunos que tienen otros que no y ya está no sé si abandonar los huevos y así andamos por fin señores espero que os guste el vídeo mira lo que pisiones de rola blanca la narra en calamita las colas no sé cómo pero bueno se lo intentará quitar muchísimas gracias gracias por estar ahí y hasta otra amigo los canarios hasta otro medio tumbre un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego